El Cielo de Pejado El Cielo de Pejado Es bueno ese empazo interceptado Pondremos nuestras miradas en él Esperemos que esté a la altura de la expectativa ¿Qué se puede decir este muchacho? Aparte de ser un mago con la pelota Es el goleador del equipo Fácilmente se limpia del contrario Tiene la pelota talita a los pies Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector Ahí le llega el apoyo Ahí la tiene para hacerla Aplausos ¡Qué gran intervención! Joe Rawls Se nota el trabajo detrás de este equipo La calidad de estos jugadores Este toque y toque La verdad que es maravilloso Hace bien Ahí queda la mocha Se mueven en campo rival Tratando de hacer daño Este es bueno Parece buena Ahí se viene el gol El primero del partido La verdad que me encantaría ver La repetición de esta jugada Porque fue un ataque fulgurante Y mirá como quedó el defensor Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Joe Rawls Se ha quedado con el balón Atento que desde ahí le puede pegar Ya no tiene la pelota ¡Eyton puede terminar el gol! Se saca la pelota de encima Entre tiempo por ahora El resultado ya lo ve en el árbitro Que los manda a descansar Me parece que el hinchado Debería estar muy contenta Con su rendimiento hasta ahora ¿No? Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Sin distracciones Nos vamos metiendo ya Al arranque del segundo tiempo Venían bien y lo han perdido Busca uno en quien apoyarse Avanza hacia el arco rival Ojo que este tiene potencial Ahí ve el equipo perdiendo la pelota Y por ahora sigue con la pelota Se viene un córner Para buscar ampliar el marcador En la pizarra Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Córner al corazón del área Pudo cortar la jugada Un respiro de alivio Tras esta recuperación Hay mucha chance De que esto termine bien Ahí está el empate En 20 minutos Se termina todo Entusiasmadísimo Entusiasmadísimo va el arco rival Tremenda manera de cortar la jugada Se viene el tiro de esquina Tiro de esquina Que no pasa de la intervención Del por tiro Romeo Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Bye bye a la posición Y miralo como se ve el muchacho Atacando Buena acción defensiva Atacan ahora Buscan empatarlo Antes del cierre Se termina el partido Derrota para el cuadro de casa Pues la verdad que hay que felicitarlo Porque no bajaron los brazos En ningún momento Pero no se pudieron recuperar Del gol que le habían encajado Sigan así muchachos Van por buen camino Ha cerrado hoy Una muy buena actuación Creo que ha sido De los puntos más altos De su equipo Si en lo personal Tiene que estar contento Por ese gol marcado Imaginate lo que es la hincheada Porque su equipo Ha ganado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video